Música Estamos muy contentos de estar nuevamente en Guadalajara y claro aquí en esa arena que para mi es nueva, es la primera vez que he visto aquí y la gente es formidable, porque llovió, hubo de todo y mira la gente que aguantó, esperar a que saliéramos todos los compañeros y un servidor, muy contentos Oye, te enfrentes ya a dos viejos rivales como lo son el de Kiro y Gronda Así es, así es, ya muchos años de estar enfrentándonos pero siempre con el gusto de dejarles algo, un regalito de espíritu ya sabes, espíritu sabe cómo castigarlos, sabe cómo hacerlos sufrir y hoy, hoy los hice sufrir Oye, ¿cómo te recibe la gente de Guadalajara después de alguna de no estar por aquí y ya estar como independiente? Así es, así es, mira, muy contento, ¿por qué? Porque la gente aguantó, como te comento, aguantó que haya habido mucha, mucha agua Sí, que la lluvia estuvo muy fuerte y aguantó Tenía ganas de ver a Gronda, a todos mis compañeros y a un servidor Bueno, pues muchísimas gracias, esto es Lucha Libre, tal y cojándose No, gracias a ti y que viva la Lucha Libre Mexicana, chingado No, gracias Es un regalo de todos tus amigos que te quieren y te aprecian como un servidor Muchas felicidades